Marí, ¿cuánto tiempo tiene de vivir aquí? Como unos 40 años ¿40 años? Y siempre he vivido en una cogochita de esas Siempre así, nada más su cogochita Como póngale que aquí han habido ayudas por parte de la muni Pero como dicen que yo trabajo, no me dan Mire qué dijeron hoy cuando estaban dando esas casitas que estaban haciendo Que a mí no me daban porque yo tortía Vinieron víveres que a mí no me daban porque yo tortía Qué feo O sea que andan viendo caras para ver de darle a las personas Y supuestamente esas ayudas en vez vienen para las mujeres solteras O sea, madres solteras que viven solas Estaban apuntando las mujeres solas ¿Qué me dijo a mí, don Elías, el marido de aquella doña que viene a tres tortillas fías? ¿Qué me dijo? A usted no se le da, me dijo, porque no es persona mayor Y yo también lo puse por lo que ella Y luego dicen que no le dan a uno porque como uno trabaja Con eso le salen a uno O sea que prácticamente no hay ayuda O sea, es ayuda pero no para las personas que realmente lo necesitan, va, Marina No porque a mí nunca había andado Ese proyecto en la munio Pero usted no se alcanza para pagar lo que hay que pagar, me dijo No, Leo, yo solo le estoy preguntando Y yo sé que yo no puedo porque no soy pistuda, le dije Por eso no le estoy diciendo que quiero casa Yo solo le estoy preguntando que cómo es, Leo Ah, sí, me dijo, pero es muy caro el proyecto, Leo Sento Dios Mire, pasan a ídán vaga por a kínu pasa Y pasa andando regala Sento Jesús Sento Jesús la primera, ahorita en este invierno que pasó que llenó un poquito pasaron dando agua pura yo creo que aquí está usted cuando yo le dije ahí póngamelas en la mesa ahorita le llevo el pisto yo me quedé asustada que pasaron dejándome a mí porque como nunca habían pasado y cuando salió corriendo con el pisto me dijo no, si es regalada que es raro que me vengan a dar a mí, le dije a mí nunca me dan y le dije y eso, como no es cierto yo no voy a decir a él gracias como nunca me dan yo nunca pensé que regalara a él yo por eso le traía el pisto y así, todo y todo el tiempo dicen que a mí no me dan porque yo trabajo ahorita que porque yo tortello no me dan pero si ahorita, bueno no se va, si a ustedes así como ustedes que tortellan les traiga cuenta o no, porque bueno está muy caro el maíz sí, está caro el maíz por lo menos ajá allá a dos yo lo compraba a dos cincuenta la libra ahorita está a dos setenta y cinco la libra aquí estaba estaba haciendo a cincuenta y cinco la arroba y como yo compraba las treinta libras a sesenta y a sesenta y uno ahora está a sesenta y seis setenta y cinco está caro está caro ajá todo el tiempo cuando daban víveres no le daban a las patojas porque como decían que yo trabajaba no le daban por eso yo le dije cuando me decían mamá mañana van a ir no vayan a ir les decía porque no nos apuntaron no vayan a ir nunca iban a las patojas porque como era por gusto porque las fueran a salir entonces les decía yo no vayan a ir porque si las van a salir a mí me va a caer mal y les voy a ir a pelar la cara a ellos entonces no vayan nunca iban a recibir porque como nunca le daban a uno estaba al resierto nunca iría y yo ay piada dicen luego que como yo tortello hace poquito andaban apuntando esos los del maga ajá aquí hay una señora la que Rosneri se llama pero más conocida por la mamaganza dice que le dijo a la le dijo a bastante yo las voy a apuntar ahí me traen DPI fotocopia de DPI pero no vayan a pasar donde la marina porque a ella no se le va a dar fotocopia ay no y ni bien pasaron y me vinieron a contar las mujeres le dije yo a la a una que pasó y de donde van a sacar fotocopia de DPI y pa que la quiera para unos víveres que van a venir de parte del maga ajá le dije mire pues le está bueno pero aquí dijo la mamaganza me dijo que no se le fuera a decir nada a usted porque para usted no había ni la estoy pidiendo ajá dígale que no tenga pena que por mi no va a gastar su tristole le dije ajá para trabajar a la nueva y desde aquí se iban así que hasta la nueva va mal sí santo y cuánto se hace aquí hasta allá se salía a las seis y media a las seis en punto salía a las seis y media estaba allá se iba rápido como tenía que entrar antes de las siete y para la salida salía a las cinco cinco y media seis ya estaba aquí y tardó como va casi toda la edad de las patojas de la delmi más porque cuando estaba nuestra patoja ya iba ahí iba a tardar solo con una señora de la té veintiocho años santo Dios y ahí estuve con don Otto estuve dos años con don Arturo un año con Dublas Valenzuela elige que es ingeniero estuve un año y así treinta y dos años madre yo digo que sí sí porque veintiocho con uno ajá con el otro cuánto es como dos años va veintiocho veintinueve treinta y como dos que estuve con don Otto un año que estuve con don Arturo treinta y dos treinta y tres años y así y solo en ciclo porque sí póngale que ¿cuánto pagaron? ajá setecientos seiscientos al mes al mes y si yo a mí iba en camineta solo para la camineta ganaba entonces no en ciclo vaya que a los días la cicla me arruinó el señor donde trabajaba me regaló una bicicleta qué bendición de Dios pero no no nueva pero estaba igual que esa estaba ¿también estaba? sí solo que era de hombre veintiséis ajá y qué si me la robaron ahí por mogollón a la gran puerca entonces vino la hija de ese señor que vive aquí en Santana Madeline ella me regaló una ya fue una Marichuy que es la que tiene la de ella y esa ella me la regalaron pero me la arreglaron esa no servía la llanta no le servía y ese día me dijo señor Madeline yo te voy a regalar esa cicla y me dijo pero yo a la al taller allá a ver qué le ponen hay que hacer en el taller le puso llantas tubos parrillas patas y ya de ahí le puso hasta las espontas ya tenía para ir ya que vaya de ahí que murió el señor el esposo de la señora andaba trabajando me vine para acá para Santana solo en Santana tuve cinco años en Santana estuve cinco años con una sola persona imagina treinta y ocho años trabajando pero no no se hace nada porque con muy poco gana una sí es así es así es cierto a mí nunca me dan nunca me dan cabal siempre miran cara a las personas todas aquí la mayoría mira yo le digo eso que están ahorita están con la bulla que van a cambiar ¿cómo es? ¿coco es? ajá que van a cambiar hay que ir a votar tío no voy a mí nunca me dan nada ¿cómo voy a ir a votar? cabal ¿cómo voy a elegir yo lo que no me dan? cabal es cierto que vaya su gente que les dan que las ayudan es como para me dijeron sí que hay que ir a votar por don Adolfo que me ha dado a mi don Adolfo no le ha dado ni droga no me ya ve que vinieron partidos y vinieron a mí no me llamó la atención porque después lo pelan a uno ¿qué dijo el gano? que aquí en Canadá son la gente hipócrita que porque andaban con uno y andaban con otro entonces les dije yo hipócrita no gente no les dije porque yo soy una que yo no voy yo nunca he ido a comerle un pan a ella no era así yo nunca porque no me cuidaba de nadie dice que porque trabaja come si uno no trabajara no comiera sí así es y yo mire cuando dieron ese pisto que dieron de esa ayuda que daba ante la Sandra aquí a todo todo el mundo hasta ahí ahí hasta peleando el día que no dejo a ver si dijeron a la Marina le vamos a dar ahí mire ese pisto que daban por las patojas en la escuela toditas iban a recibir ese pisto solo las mías no salieron a mí nunca me dieron ese pisto que daban que como le llamaban el bono solidario yo creo que sí a mí a las patojas nunca les salió ese pisto y iban iban aquí las aquella aquí se fueron para el mora y nunca y todas las del mora iban a sacar ese pisto toditas y a nosotros no salieron ese pisto nunca y es por eso a mí no me alegra que daban van a dar vida porque yo sé que a mí no me echan en cuenta nada